Ya hablamos en mi video alimentos que fortalecen la producción de enzimas en nuestro cuerpo de que nosotros podemos estimular que mi cuerpo tenga la capacidad de producir enzimas para que nuestro sistema digestivo tenga la capacidad de degradar proteínas, carbohidratos, grasas y así podemos sacar el máximo provecho a los nutrientes. Pues en este video les vamos a hablar todos los beneficios que tienen las enzimas en nuestro sistema digestivo. Además de que los germinados son ricos en enzimas, también son ricos en prebióticos, vitaminas, minerales hay muchos otros beneficios que nos pueden aportar a nuestro cuerpo para que nuestro sistema digestivo funcione perfectamente bien. ¿Cuáles son esos beneficios que nos puede ofrecer los germinados en el sistema digestivo? Son todas esas lipasas, amilasas, todas esas enzimas que tienen los germinados son las que optimizan el funcionamiento hepático para poder trabajar mejor y generar una mejor detoxificación, una mejor producción de la bilis y digamos es el acto primario de los germinados, mejorar el funcionamiento hepático. Esto redunda en mejoramiento, en optimización de los elementos que van a intervenir en el equilibrio ácido-básico dentro del estómago, en el duodeno, en el funcionamiento del páncreas. Y finalmente esto redunda en una mejor producción también por la fibra que tienen, por ejemplo los germinados tienen fibra. Eso redunda en una mejor flora intestinal, la mucosa va a estar mejor asistida porque debemos de entender que las mucosas, el sistema de mucosas es la plataforma del sistema inmunológico. Quien tiene unas mucosas saludables con un adecuado microbioma, o sea unas buenas bacterias amigas, su cerebro está funcionando mejor. Las órdenes que llegan del cerebro para el funcionamiento de órganos son óptimas y eficientes y oportunas. Entonces ese es el beneficio de los germinados. Y complementándole a lo que dice el doctor, que el cerebro funciona y mucha gente dice Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues resulta que el mayor productor de neurotransmisores no es el cerebro, es nuestro intestino delgado y nuestro colon. Entonces con una buena flora intestinal, con un buen funcionamiento intestinal, la salud mental, la salud neurológica va a ser mucho mejor. Y obviamente que los mecanismos de eliminar toxinas mediados por el sistema linfático que desemboca, ¿en dónde? En el colon. ¿Para qué? Para ser eliminados. Si tenemos unos buenos mecanismos de eliminación de toxinas, probablemente nuestro cuerpo va a tener menos obstáculos para funcionar adecuadamente y así cumplir las funciones naturales por las cuales nosotros estamos diseñados. Pues bien, si les gustó este video les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a nuestros dos canales, Dr. Javier Médico Alternativo Elístico y Dr. Javier Naturales y Saludables. Entonces, quedamos así, Dr. Javier M. Medicina y Bienestar a su alcalde.